¿Qué tal? Arracha el león. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera sección de las sesiones que inauguramos hoy en Casa de Cultura para este año 2023. Fue Hipócrates, en la Grecia clásica, uno de los primeros en postular que la enfermedad era el producto de factores ambientales asociados principalmente a la dieta y hábitos de vida. Hipócrates era un convencido de la importancia para la salud del ejercicio físico, del aire fresco y de la buena higiene corporal. Vivió antes de Cristo, pero sus enseñanzas siguen siendo válidas hoy en día. En concreto, la importancia del ejercicio físico para la salud está científicamente comprobada. De todo esto vamos a hablar hoy en compañía de Sara Maldonado. Sara es doctora y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, especialista en gestión en entidades deportivas. ¡Uy! Máster en alto rendimiento deportivo, especialista en entrenamiento físico en fase 4 y acreditada por la Asociación Europea para la Prevención y Rehabilitación Cardiovascular. Además de docente, ha realizado proyectos de investigación relacionados con el efecto del ejercicio físico en personas con patologías crónicas. Les voy a dejar con ella, que va a hacer su exposición y posteriormente vamos a tener la posibilidad de preguntarle. Le van a disculpar la voz y sobre todo si a lo largo de la charla le da la tos, porque a pesar de que tiene un catarro impresionante, ha venido hoy a estar con nosotros. Gracias, Sara. Gracias. Bueno, lo dicho. ¿Se me escucha? Sí. ¿No? Está ya. Ahora sí. Vale. Bueno, agradecer a la Diputación Federal de Álava, a las aulas de cultura. La verdad es que he estado todo el fin de semana en la cama. Esta mañana no sabía si iba a poder venir. No es COVID, es catarrazo. Pero bueno, espero poder hablar y si me da la tos me paro, estaré bebiendo agua y tengo ahí los pañuelos. Bueno, gracias a la presentación. Me hace muchísima ilusión ver a un montón de gente conocida, a muchos de los que están y han entrenado conmigo y han hecho ejercicio físico conmigo. A mi madre, a sus amigas, amigos míos. Y bueno, solo quiero a ver si os convenzo de alguna manera de que el ejercicio físico es vida. Y es vida porque está comprobado científicamente, no porque os lo diga yo. Entonces voy a intentar deciroslo de una manera sencilla, que se pueda entender, pero que se pueda entender por qué científicamente es vida. Me imagino que algunos habéis venido en coche, otros caminando. Entonces vamos a hacer, nada, 30 segundos, un poquito de movimiento. Quiero que hagáis con los tobillos. Ahí solamente, uno y otro. Venga, solamente eso. Ahí, solamente eso. Solamente eso. No abrimos la boca, movemos los tobillos. Venga. Estirad un poquito las manos adelante. Venga. Solo son unos segundos. Vale. Ahora una y la otra. Vale, solamente para empezar. Bien, gracias por vuestra actividad y os pediré otro pequeño esfuerzo al finalizar. Prevención. Pongo ahí la palabra prevención. Mirad, creo que vivimos en una ciudad privilegiada, Vitoria. Tenemos posibilidad de hacer actividad física, ejercicio físico. Queremos o no queramos, tenemos esa posibilidad. No hay excusas para no hacerlo. Pero una de las palabras más importantes de la actividad física es la prevención. La prevención de la enfermedad y la prevención y el tratamiento de la propia enfermedad cuando la tenemos. Pero para eso tenemos que tener el autocuidado. Es decir, por mucho que os diga yo y por mucho que os diga Sara, por mucho que os diga el médico, tenemos que hacer actividad física, tenéis que hacer actividad física, tenéis que moveros. Es algo vuestro. Es una decisión propia. Entonces, la palabra del autocuidado junto con la palabra de prevención deben ir unidas. Y es una actitud vuestra. Si vosotros queréis, podéis. Y yo os digo que no hay ni una enfermedad ni una situación en la que no podamos hacer algo de actividad física. Siempre se puede hacer algo. Y va a intentar responderos hoy. El qué, quién, cómo, dónde, cuándo y sobre todo el por qué. ¿Por qué la actividad física o el ejercicio físico es vida? Mira, esto va a ser lo más complicado muchas veces. Es decir, yo sé que más de una persona de las que habéis venido hoy, igual os ha costado levantaros del sofá para venir aquí. Pero habéis hecho ese esfuerzo, habéis venido y estáis aquí. Bueno, eso es un esfuerzo que habéis hecho y que de alguna manera ya al moveros ha tenido y va a tener esa compensación. Entonces, la mayoría de las veces, ese va a ser el problema. Es decir, cuando siento ganas de hacer ejercicio, bueno, pues ya se me pasarán las ganas. Pues no, estas ganas hay que ponerlas, hay que querer, hay que querer hacerlo. ¿Y qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? ¿Por qué es tan importante la actividad física? ¿Por qué es tan importante que nos movemos? Las últimas guías eran del 2007. Estaban muy desactualizadas. Y en el año 2020, en plena pandemia, salieron las nuevas guías de la Organización Mundial de la Salud. En las cuales nos dejaron muy claro que cuanto menos nos movamos, más riesgo tenemos de tener enfermedad. Y por eso, una de las bases de esas guías del ejercicio físico va a ser limitar el tiempo que pasamos en actividades sedentarias. Actividad sedentaria, pues es ahora lo que están haciendo ustedes, estar sentados. Y sustituirlo, ¿por qué? Bueno, pues por pequeños movimientos. Simplemente lo que hemos estado haciendo, que se puede hacer cuando estáis en el sofá, simplemente mover las piernas, mover los brazos, ya se considera actividad física. Por lo tanto, podemos ese tiempo que estamos sentados, muchas veces romperlo con pequeños movimientos. Y esos pequeños movimientos ya van a tener su beneficio, aunque creáis que no. ¿Qué es lo que nos dicen las guías que tenemos que realizar? Ya sean personas adultas o en personas consideradas mayores. Me da igual, porque las recomendaciones son las mismas. ¿Qué es lo importante? Lo importante va a ser individualizar. Es decir, las guías nos dicen que de 150 a 300 minutos de actividad física a intensidad moderada. Entonces, si yo les digo a ustedes, tienen que intentar caminar 150 minutos a la semana a intensidad moderada, el problema está en entender qué es la intensidad moderada. Bueno, pues la intensidad moderada no es una intensidad a la que podríamos ir viendo escaparates o caminando con tacones. O contándole a la persona de al lado la película que vimos ayer a la noche. Es decir, la intensidad moderada es una intensidad ya que notamos que la frecuencia cardíaca, ya el latido del corazón lo notamos, que se dice que, bueno, ya ahí notamos el viento, nos costaría cantar, nos costaría silbar y podríamos hablar, pero no con mucha tranquilidad. Entonces, eso sería una intensidad moderada. Y además nos dice, y es muy importante en las últimas guías, que es imprescindible o esencial, o vamos a decirlo muy importante, que en esa semana integremos ejercicios de fuerza. Cuando hablamos de fuerza, la mayoría de la población a veces lo relaciona con cargas, es decir, con levantar pesas o levantar cargas. Un ejercicio de fuerza simplemente puede ser esto. Y para ir al baño nos tenemos que sentar, ¿verdad? Vale, pues una sentadilla, el levantarse de la silla y el levantarse, y el sentarse y el levantarse ya es un ejercicio de fuerza. El agarrarte a la pared y llevar la pierna hacia atrás es un ejercicio de fuerza. El ponernos en la encimera de la cocina y hacer una pequeña flexión de brazos es un ejercicio de fuerza. Por lo tanto, el realizar ejercicios de fuerza mínimo dos días a la semana es beneficioso y necesario. Vamos a ver para qué. Sobre todo para mantener la masa muscular. Y a medida que nos vamos haciendo mayores, también es necesario hacer ejercicios de equilibrio. Para eso el baile es fantástico. Entonces hacer actividades con música, bailar, es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a hacer que hagamos diferentes movimientos con diferentes apoyos de pie. Entonces, caminar, ser bicicleta, nadar, lo que se denomina ejercicio aeróbico, hacer ejercicios de fuerza para mantener la masa muscular y hacer algún ejercicio de equilibrio. Si hacen tai chi o hacen yoga, bueno, pues también se están manteniendo ahí algunos ejercicios de equilibrio. Esto es lo que nos dicen las recomendaciones. Y ahora quiero que a ver si soy capaz de explicaros el por qué. ¿Cuál es la justificación científica a esa necesidad de hacer este ejercicio? Que es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Aquí dice entrenamiento de fuerza para la salud. Vuelvo a decir, el ejercicio físico aeróbico, es decir, solo el caminar, solo nadar, solo hacer bicicleta, no es suficiente. Cada vez toma más importancia lo que es el ejercicio de fuerza. Y vuelvo a decir, y ahora vamos a ver otras diapositivas, que no es necesario levantar demasiadas cargas. Si hacemos con cargas o con resistencias, está bien. Pero con nuestro propio peso corporal también podemos hacer ejercicio de fuerza. Epa, perdón. Y esto sería un resumen de lo que dicen las guías. Es decir, unos 150 minutos de intensidad moderada a la semana, pero aquí también aparece la intensidad alta. ¿Podemos, aunque seamos mayores, hacer ejercicio de intensidad alta? Sí. Pero hay que individualizar. La intensidad alta no es la misma la mía y la de mi madre. Pero puede hacer ella bici y puede hacer yo bici. Y podemos hacer cambios de ritmo, las dos, cada uno a su intensidad. ¿Vale? Entonces, si vais caminando, el realizar una pequeñita cuesta va a ser muy beneficioso. Porque luego vais otra vez a descender la intensidad. Entonces, el hacer como si dijéramos montañas de subir la intensidad, bajar la intensidad, subir la intensidad, bajar la intensidad, va a tener muchos beneficios. Subir y bajar escaleras es maravilloso. Hacer una pequeña cuesta es muy bueno. Hacer un cambio de ritmo en la piscina es muy bueno. El que estéis en la piscina caminando y de repente dices, bueno, ahora cinco metros un poquito más rápido, tiene sus beneficios. Es decir, el que alternéis la intensidad moderada con la intensidad alta va a tener sus beneficios. Además, esa combinación, hemos dicho, integrando ejercicios de fuerza. ¿Quién puede? Bueno, alguno me podría decir, y a veces lo digo muchas veces en casa, es que tengo 80 años. ¿Qué me voy a poner a hacer ahora? Me da igual que tengas 80 años o tengas 90. Siempre se puede hacer algo. Siempre. Y pensar que la masa muscular, a medida que vamos cumpliendo años, se va perdiendo y va a ser la base de empezar la enfermedad. Todas, todos, todes, como queráis. Todos podemos hacer ejercicio físico. Cada uno a su nivel, cada uno a su intensidad, de forma individualizada. Por eso pone ahí cero más. Desde que nacemos tenemos que hacer actividad física para de alguna manera promocionar la salud. Y el por qué. Y aquí es donde os vamos a detener un poquito más para ver si consigo explicaros de por qué es tan importante. Está en inglés, pero lo explico. Mira, no sé si se ve este cuadro de aquí. Ya se indica que para el año 2050 alrededor del 5% de la población va a tener más de 80 años. Y entre 64 y 79 años, el 12% de la población. Es decir, tenemos más del 15% de la población mayor de 60 años. ¿Esto qué significa? Que si no estamos físicamente activos y si perdemos muchísima masa muscular, tenemos más riesgo de tener enfermedad. Por lo tanto, la actividad física se convierte en un programa, vamos a decirlo, adyuvante o un programa al lado del resto de las terapias. Que si tenemos una enfermedad, por supuesto está la medicación. Pero siempre podemos hacer ejercicio físico para de alguna manera mejorar esa salud. Mirad qué sucede a medida que nos vamos haciendo mayores. Este dibujito significa inflamación. Inflamación no que cuando me hago un esguince o un esguince se inflama el tobillo. Sino que inflamación de que hay unas proteínas que se liberan a la sangre que hace que la sangre, o se dice el sistema inmune, envejezca. Se llama inmunosenesencia. El sistema inmune envejece. A través del ejercicio físico podemos conseguir que ese sistema inmune esté más fuerte. Para que no tengamos más riesgo de padecer enfermedades transmisibles. Además, la pérdida de masa muscular hace que tengamos más fragilidad, más riesgo de caídas. Y cuando, ¿sabéis lo que pasa una persona mayor? Cuando hay un riesgo de caída, se cae, se rompe la cadera, está encamada, pocas veces sale. Entonces es necesario tener esa fuerza para evitar las caídas. A nivel del sistema cardiorrespiratorio, es decir, la capacidad que nosotros tenemos de transportar ese oxígeno que respiramos y llevarlos hasta la musculatura, también desciende. Y se ha visto una relación directa entre una capacidad de transporte de oxígeno alta y la prevalencia de menos enfermedad. Por lo tanto, a través de un entrenamiento, de un ejercicio físico aeróbico, vamos a ser capaces de transportar mejor ese oxígeno que respiramos. Y muy importante, que nos preocupa mucho a medida que nos vamos haciendo mayores. ¿Qué pasa con nuestro cerebro? Hasta hace bien poco se pensaba que íbamos perdiendo neuronas y que esa pérdida neuronal, ya está, ya la hemos perdido. Bueno, ahora vamos a ver que el cerebro tiene una capacidad que se llama neuroplasticidad. Y que igual que el músculo, que si lo entrenamos se puede poner más fuerte y más grande, igual que el corazón, si lo entrenamos se puede poner más fuerte y más grande, también el cerebro, si lo entrenamos a través del ejercicio físico, puede mantener su forma y puede mantener sus neuronas. Y luego tenemos aquí, aquí aparece, se llama mitocondria, que igual no lo habéis oído nunca. La mitocondria es un órgano dentro de las células y es como si fuera una fábrica. Tiene la capacidad de los ácidos grasos y la glucosa que le llega de poder transformarlo en energía. A medida que nos hacemos mayores y si además no hacemos ejercicio físico, tenemos menos fábricas, menos mitocondrias. Por lo tanto, la capacidad de esa glucosa y esos ácidos grasos que tenemos de convertirlos en energía, desciende. Y entonces, ¿qué pasa lo que no quemamos? Lo que no convertimos en energía. Se acumula. Entonces tenemos, por eso, a medida que nos vamos haciendo mayores, decimos, jo, es que no quemo como antes. No quemas como antes porque tienes menos fábricas para quemar. Necesitas fábricas para que lleguéis a glucosa y lleven esos ácidos grasos y consigamos quemarlos y salir energía. Bueno, esto es lo que va pasando a medida que nos vamos haciendo mayores y no hacemos actividad física. Mirad, esta imagen me gusta porque esto sería, imaginaros, un corte transversal del músculo del cuádriceps, ¿vale? Y cortamos por aquí. Lo que aparece en el medio, eso blanquito, es el fémur, el hueso fémur. Y lo que aparece alrededor sería masa muscular. Lo que está ahí en beige sería grasa. Bueno, esto sería el corte de una persona adulta activa de unos 30 años. ¿Qué sucede? Mirar una persona de 65 años, muy activa, y una persona de 65 años, perdón, 85 y 85, sedentaria. Esto sería una persona sedentaria y una persona activa. El fémur, el fémur, pero mirar la cantidad de masa muscular de una persona activa y la cantidad de masa muscular de una persona sedentaria. Se convierte en grasa casi todo. Eso hace que pierda funcionalidad. El que una persona camine más despacio y pasitos cortos es porque no tiene capacidad de dar pasos largos con energía, porque pierde masa muscular. Lo mismo que subir y bajar escaleras o lo mismo que sentarse en una silla. ¿Qué sucede cuando hacemos ejercicio físico? ¿Y cuáles son los beneficios del ejercicio físico? Tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza. Los dos unidos nos dan unas respuestas y unos beneficios muy potentes. Tan potentes que sabemos todos lo que es el azúcar. Si lo hablamos científicamente, mejor glucosa. Cuando la glucosa llega a la sangre, después de que nos hayamos comido, ahora venimos de las navidades, nos hemos comido un polvorón, el polvorón pasa al estómago, en el estómago se metaboliza, pasa a sangre en forma de glucosa o azúcar, como queráis. Mejor si decimos glucosa. ¿Y qué pasa con esa glucosa? Esa glucosa o se almacena o se quema. Si no la quemamos, no puede quedarse en sangre, porque si se queda en sangre, como todos sabemos, no es beneficioso. De ahí viene la diabetes. Entonces lo que hace la glucosa es intentar entrar en las células. La primera forma que tiene de entrar es almacenarse en otra forma que se llama glucógeno. Pero esa forma de almacenarse en forma de glucógeno es muy limitada. Entonces todo lo que sobra, ¿a dónde os imagináis que va? A grasa. Todo lo que sobra va a grasa. Entonces todo lo que sobra de ácidos grasos va a grasa. Todo lo que sobra de glucosa va a grasa. Todo lo que sobra de proteínas va a grasa. Somos una máquina perfecta para guardar. ¿Eh? Para guardar. Entonces, a medida que se va guardando más y más glucosa en forma de grasa, vamos perdiendo esa capacidad de oxidar esa grasa también. Y se llama ahí un déficit de que el metabolismo de la glucosa no está equilibrado. Y es cuando empieza a aparecer la diabetes. ¿Eh? Porque no somos capaces de esa glucosa sacarla de la sangre y meterla en las células. A través del ejercicio físico eso cambia. ¿Por qué? Porque el propio ejercicio físico nos está pidiendo el músculo glucosa, nos pide alimento. Entonces hace que vaya cambiando y que ese metabolismo dormido que tenemos tanto de la glucosa como de los ácidos grasos despierte y sea capaz de entrar al músculo para convertirlo, como hemos dicho antes, en energía. Y además, como hacemos ejercicio físico, esas fábricas que hemos dicho antes, las mitocondrias, que teníamos pocas, bueno, como estamos haciendo ejercicio físico y le estamos pidiendo a través del ejercicio físico energía al músculo, bueno, pues el cuerpo dice, ay, parece que necesito más fábricas. Y entonces crea más fábricas, crea más mitocondrias. Entonces ya tenemos que va a haber más transportadores para mover la glucosa, más fábricas para quemar y conseguir energía a través del ejercicio físico. Y además, como hacemos ejercicio físico, también le estamos pidiendo a través del corazón y el sistema cardiocirculatorio que ese oxígeno que se transporte mucho más eficientemente. Y entonces mejora nuestra capacidad porque le estamos pidiendo también a los músculos más esfuerzo para transportar ese oxígeno. Además, conseguimos a través del entrenamiento de fuerza más masa muscular y esa más masa muscular hace que descienda la masa grasa. ¿Es posible a cualquier edad? Es posible. Siempre el ejercicio físico debe ir acompañado, como os podéis imaginar, de una alimentación adecuada. La nutrición y el ejercicio físico van siempre unidos. Las siguientes charlas de este ciclo creo que tenéis alguna de nutrición. Entonces van siempre unidos. Siempre tenéis que tener en cuenta tanto la alimentación saludable como el ejercicio físico. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa con la función cognitiva. ¿Cómo es posible que a través del movimiento, que a través de que estemos haciendo una sentadilla, ese trabajo muscular beneficie al cerebro? Y otra cosa que se ha visto también en los últimos años y en las últimas investigaciones. Todos sabemos que las células, los cromosomas que están dentro de las células, que es donde está nuestro material genético, el ADN, están constantemente dividiéndose. Y cada vez que se divide una célula, tiene que pasar ese material genético a las que se han dividido. Bien, así está el crecimiento y así vamos avanzando en los años, porque todas las células se van dividiendo. Los cromosomas tienen en sus puntas, en sus patro puntas, lo que se llaman los telómeros. Esos telómeros, a medida que nos vamos haciendo mayores, como ha habido muchas divisiones de esas células, se van acortando. Veis que aquí, este que es más mayor, tiene un telómero más cortito. Bien, el pasar mucho tiempo sentado, el no realizar actividad física, hace que se acelere ese envejecimiento celular. ¿Por qué? Porque los telómeros se acortan. Cuantos más cortitos tengamos esas cabezas de los cromosomas, más acelerado está el envejecimiento. Y se ha observado en las últimas investigaciones que hay una enzima, una enzima es como si dijéramos, es una herramienta. La enzima lo que hace, cualquier enzima lo que hace es acelerar o ayudar a que se produzca un proceso dentro del cuerpo humano. Bien, hay una enzima que se denomina telomerasa, que lo que hace, ahora os explico, lo que hace es que cada vez que hacemos ejercicio físico, se activa muchísimo y ayuda a que esos telómeros no se acorten tan rápidamente. ¿Por qué son importantes esos telómeros? Y he puesto aquí unos cordones de zapatillas. Sabéis que los cordones de las zapatillas, o de los zapatos, tienen al final un ganchito de plástico, que lo que evita es que se despeluche el propio cordón. Bueno, pues imaginaros que los telómeros son esos capuchones y lo que hacen es proteger al propio cromosoma. Cuanto más cortito sea ese capuchón o si desaparece, ese cromosoma se queda viejo y no funciona bien. Con el cáncer, con las células cancerígenas, sucede lo contrario. Tienen una capacidad impresionante las células cancerígenas de dividirse y de mantener su vida porque la actividad de la telomerasa de las células cancerígenas es enorme. Pero es lo contrario con las células nuestras. Y a través del ejercicio físico lo que conseguimos es eso, activar esa enzima para que podamos de alguna manera mantener la longitud de ese telómero. Y al revés, la inactividad lo que promueve es un acortamiento. Es que se despeluchen mucho antes los telómeros. ¿Me he explicado? ¿Sí? Vale. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Vale. Imaginaos que igual a algunos os he convencido y decís ¡Buah! Pero ya es súper tarde. Llevo sin hacer la actividad física no sé cuántos años. Me da igual. Siempre se puede volver a activar nuestro ADN. Nosotros estamos de alguna manera genéticamente programados para hacer actividad física. No para estar sentados todo el tiempo. Y claro que podemos estar sentados y necesitamos estar sentados y necesitamos descansar también. ¿Vale? Pero esa expresión enfermiza de los genes sensibles a la inactividad física pueden ser prevenidos o retrasados introduciendo de nuevo a nuestro ADN, a nuestro genoma en el ambiente de la actividad física. Podemos en cualquier momento de la vida volver a conseguir eso. La evolución de la humanidad hacia las enfermedades crónicas se relaciona con el sedentarismo. Cuanto más tiempo estamos sentados, cuanto menos actividad física realicemos, mayor promoción de la enfermedad estamos haciendo. Mirad, esto sería los hombres del Cormaño, los hombres neardentales, el Homo sapiens. Bien, estaban realizando todo el tiempo actividad física para que si no cazaban, si no pescaban, no tenían comida. Por lo tanto, ahí hacían actividad física, hacían ejercicio para cazar, para conseguir comida. Y después, y durante ese tiempo, ¿qué había? Ayuno. Es decir, cazaban porque no había comida, estaban ayunando. Y cuando cazaban, conseguían la comida, descansaban y comían. Por lo tanto, continuamente había ciclos de ingesta y ayuno y ciclos de actividad física y descanso. Y es lo que tenemos que realizar nosotros también. Y ese genotipo, es decir, este, como si dijéramos, esa programación genética, es la que nosotros hemos heredado. Han pasado miles de años, pero el genoma es el mismo, el mismo. ¿Qué sucede ahora? En estos momentos, tenemos un estilo de vida mucho más sedentario, realizamos menos actividad física, abrimos el frigorífico y tenemos de todo. Entonces, hay abundancia de comida y han aparecido más enfermedades crónicas. La obesidad, la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, muchos cánceres, vienen de ese estilo de vida que tenemos actualmente. Bueno, por lo tanto, y aquí está, ¿dónde está mi Irene? Aquí, Irene. Irene me dice siempre, Sara, yo tengo unas escaleras que le saco muchísimo partido. Perfecto. ¿Tenemos problemas de caderas y de rodillas? Bajar en ascensor, subir en escaleras. ¿Vale? Igual el primer día solo podéis un piso, pero vais añadiendo, ¿eh? Vais añadiendo. Es mejor subir escaleras y bajar en ascensor, si tenéis problemas articulares. Entonces, no hay ascensor para el éxito, tienes que tomar las escaleras, ¿eh? Y de alguna manera es lo que nos ha dicho antes en la presentación. Tenemos que unir lo que es la comida, la nutrición saludable y el ejercicio físico para estar, de alguna manera, más saludables. Y esta es otra frase. Aquellas personas que piensen que no tienen tiempo para el ejercicio físico, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Epa, perdona. Bien, ¿por qué entonces denominamos al ejercicio físico una polipíldora? Y se le llama polipíldora al ejercicio físico. Muchos de ustedes, ojalá no, pero seguramente algunos tendrán una pastilla para la hipertensión, otra pastilla para la glucosa, porque la tienen alta, otra pastilla para las estatinas, para los lípidos, además protector de estómago y si andamos un poco depresivos, pues algo para mejorar nuestro ánimo. Cuatro o cinco pastillas, es la media, ¿eh? Cuatro o cinco pastillas. Pero, en cambio, el ejercicio físico se le denomina polipíldora, porque cada vez que hacemos y nos movemos, tiene la capacidad, ese ejercicio que hemos hecho, de actuar en múltiples órganos al mismo tiempo. Por eso se le denomina polipíldora. Y por eso dice, bueno, se dice que hay que ejercitarse diariamente, hacer ejercicio diariamente. Los efectos beneficiosos del ejercicio físico no son en un único órgano. Antes nos centrábamos en el músculo. Y ahora vamos a ver que cada vez que nos movemos, esos beneficios son en el músculo, pero son también en el páncreas, son también en el corazón, son también en el cerebro. Mirad. Hay una, se llama, pues os he puesto un bla, bla, bla ahí, porque hay una conversación constante cada vez que nos movemos entre el músculo y el cerebro, entre el músculo y el sistema cardiorrespiratorio, entre el músculo y el sistema metabólico, entre el músculo y el páncreas, entre el músculo y el hígado, entre el músculo y los riñones. Cada vez que nos movemos hay una conversación. ¿Y cómo se hace esa conversación? ¿Cómo es posible esa conversación? Un efecto inmediato, inmediato. Es la mejor medicina. Mirad. Cada vez que nos movemos, cada vez el propio músculo esquelético, es decir, el cuádrices, los bíceps, cualquier tipo de musculatura que estamos moviendo, secreta, libera unas proteínas a la sangre, que se denominan mioquinas. Bueno, quedaros con que secreta unas proteínas. Y esas proteínas van a tener unos órganos diana, cada una de ellas, para realizar un beneficio específico en cada uno de esos órganos. Y aquí aparece el hueso, aparece el pecho, aparece el páncreas, aparece el intestino, aparece el hígado, aparece la grasa. Tenemos dos tipos de grasa, no sé si sabíais, la grasa blanca y la grasa parda. Las dos son importantes. Y aparece el cerebro. Algo, esto es relativamente nuevo, es de los hace 10 años, 10-15 años, no tiene más toda esta información. Vuelvo a deciros, cada vez que hacemos ejercicio físico, se liberan unas proteínas que van a sangre, que van al torrente sanguíneo y de una forma endocrina, es decir, van a hacer diana en diferentes tipos de órganos ofreciendo unos beneficios. Y esos beneficios son instantáneos. Y si lo continuamos en el tiempo, porque lo bueno es que mantengamos esa costumbre un día y otro día y otro día, se producirán unas adaptaciones. Y esas adaptaciones serán beneficiosas. A nivel cerebral, que nos importa mucho, es lo que os he dicho antes, la neuroplasticidad. Es decir, el cerebro tiene capacidad de regenerarse a través del ejercicio físico. Y seguro que también habéis escuchado a través de hacer sudokus, a través de hacer crucigramas, también. Pero lo bueno del ejercicio físico es que, además de a nivel cerebral, estamos mejorando también otros órganos. No os digo que no hagáis sudokus ni crucigramas, pero que si hacemos ejercicio físico, también estamos trabajando esa neuroplasticidad. Y ahora vamos a ver qué es la neuroplasticidad. Porque ahí aparecen unas palabras que las vais a entender muy fácilmente. Aparece neurogénesis. Génesis siempre es formación. Por lo tanto, neurogénesis, formación de neuronas. Somos capaces, a través del ejercicio físico, de recuperar neuronas. Nueva sinapsis. Cuando una neurona está cerca de otra neurona, para conectarse entre ellas, se secreta lo que se llaman neurotransmisores y entonces pasan, se ponen en contacto. Entonces, esas sinapsis, esas uniones, podemos conseguirlas a través del ejercicio físico y que, además, estén reforzadas. Y aquí sería un cuadro que nos va a explicar eso. Mirad, hacemos ejercicio físico y si hacemos fuerza, todavía mejor. Y hay unas respuestas. Respuestas es en el momento. Es decir, si yo ahora me pongo a hacer unas sentadillas, en ese momento hay unas respuestas de mi cuerpo. Aceleración de la frecuencia cardíaca, aceleración de la ventilación, pero también empiezan a secretarse esas mioquinas, esas proteínas que os he dicho, y a través de la sangre llegan a los diferentes órganos. Esas son respuestas. Y esas respuestas van a provocar a nivel cerebral lo que os he dicho. Mirad esta imagen. Esto es una neurona y esto es otra neurona. Para conectarse una neurona con otra neurona y que hagan su función, se tienen que liberar unos neurotransmisores, como si fuera ahí una corriente eléctrica. Bueno, a través del ejercicio físico mejoramos esa conexión entre neuronas. Y además se liberan unas proteínas que se llaman neurotrofinas. Y esas proteínas conseguimos que tengan la capacidad de crear nuevas neuronas. Es decir, que no vamos perdiendo neuronas. Podemos crear también. Esa es la respuesta. Si nosotros repetimos el ejercicio físico un día y otro día y otro día, se van produciendo adaptaciones. Y esas adaptaciones van a producir la creación, como hemos dicho antes, de neuronas que haya más capilares, más vasos sanguíneos. ¿Por qué son importantes los vasos sanguíneos? Bueno, porque el cerebro es también un órgano que necesita sangre. Si tenemos pocas carreteras para que le llegue la sangre, más dificultad para que llegue sangre. Si conseguimos que haya más carreteras, más facilidad para que llegue la sangre. Entonces, vamos a conseguir más vasos sanguíneos y además, como hemos dicho antes, la unión, la creación de uniones, de sinergias entre esas neuronas. Por lo tanto, estas son todas las adaptaciones que se pueden producir a través del ejercicio físico. Vamos a ir finalizando. Y quiero este, lo he cogido de un artículo que acaba de salir esta semana. Y aquí aparece la infancia, las personas adultas y las personas mayores. Y aquí aparece el entrenamiento de fuerza, las personas que son activas, pero no muy activas, y las personas sedentarias en rojo. A medida que nos vamos haciendo mayores, cuanto más entrenamiento de fuerza realizamos, vamos a mantener en mejor estado nuestra función cognitiva. En cambio, las personas que son más sedentarias, bueno, van a estar más dependientes físicamente, porque pierden además masa muscular, y cognitivamente peor también. Y este sería también, como resumen, el impacto del entrenamiento de fuerza en lo que os he dicho antes, lo que es la salud metabólica. Es decir, el metabolismo de la glucosa y el metabolismo de las grasas es algo esencial para que funcione bien la forma de crear energía. Lo que os he comentado antes, si nosotros no tenemos capacidad de toda esa glucosa que comemos a través de las frutas, a través de la pasta, a través del pan, a través del arroz, a través de la patata, cuando se forma glucosa en sangre, de que esa glucosa no tengamos capacidad de crear energía a través de ella, se va a guardar en forma de grasa, o se va a quedar en sangre. ¿Vale? Bueno, a través del ejercicio físico vamos a conseguir un mejor metabolismo de la glucosa y va a ser muy importante para evitar la diabetes a medida que nos vamos haciendo mayores. Por lo tanto, ahora hacemos un poquito de debate y consultáis las dudas. ¿Nos tenemos que mover? Sí. Intensidades. ¿Es beneficioso caminar a intensidad suave? Por supuesto. ¿Es beneficioso hacer un poquito más intenso? Mejor todavía. ¿Es beneficioso integrar entrenamiento de fuerza? Todavía mejor. ¿Necesito ir a un gimnasio? Lo pueden hacer en su casa si ustedes quieren, pero que hagan ejercicios de fuerza, sí. Durante los desplazamientos, es decir, en Vitoria, yo sigo diciendo, tenemos una maravilla de ciudades. Podemos ir caminando a todos los sitios. Podemos ir en bici. Y si coges el tranvía, pues cogeros, pararos en una estación antes para caminar un poquito más. Y si coges el autobús, también. ¿Vale? Si podéis coger las escaleras, mejor que las escaleras mecánicas. Pues que siempre hay muchas situaciones en la vida diaria que nos facilita el que nos movamos en lugar de estar sedentarios. Mirad, hemos estado trabajando durante los últimos cinco años junto con el hospital psiquiátrico con personas con esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión resistente al tratamiento. Haciéndoles ejercicio físico de muy alta intensidad. Es decir, de ponerles en la bicicleta con mucha intensidad. Subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y además, integrando ejercicios de fuerza. las mejoras que hemos observado que hemos observado han sido espectaculares. La enfermedad, cuando estamos hablando de enfermedad mental, no es que la enfermedad vaya a desaparecer, pero la calidad de vida de esa persona mejora muchísimo. Y eso lo podemos extrapolar a cualquier enfermedad. ¿Vale? Pero la calidad de vida la podemos mejorar si incluimos la actividad física en nuestro estilo de vida. Este chico tiene esquizofrenia y yo cuando le vi realizar, os pongo nada, son unos segunditos, ¿vale? No se escucha muy alto, pero bueno. Le poníamos, él estaba disfrutando, disfrutando haciendo la bicicleta. Y yo por eso puse, me acuerdo que puse en Twitter esto, ¿no? Sigo disfrutando y emocionándome cada vez que veo a través del ejercicio físico el movimiento y la música, porque siempre hacemos las sesiones con música, que conseguimos que diferentes personas con diferentes patologías sigan sonriéndose, sigan sonriendo, esforzándose cada día. El ejercicio físico es salud, lo tenéis que tener todos muy claro. Es alegría y es vida. Y quien no lo entienda o no lo quiera entender, bueno, pues es por falta de información o por pura ignorancia. Bien, para finalizar voy a... si pongo... si pongo se oye... nos vamos... os apetece moveros tres minutos de canción. ¿Sí? Tres minutos. ¿Podemos, Miguel? ¿Sí? Vale. Pero os voy a pedir que os pongáis de pie. ¿Vale? Tres minutos y hacemos el debate. Vamos bien de tiempo, ¿no? Sí. Me pongo arriba y así me veis. Y a quien le dé vergüenza pues que no lo haga, pero aquí no hay vergüenzas, ¿eh? No sé, el que lleva el audio... Uchi. No se oye. A ver. Vale. ¿Me veis? Venga, movemos un poquito los pies, ahí. Venga. Tú también. Venga, ahí. Venga. Vamos, venga. Vamos. Arriba. Subimos un poquito las piernas. Venga. Tú también, sí. ¿Quién dice? Mira. A ver, de lado. Y ahora metedme los brazos, ¿qué queréis? Ahí. ¿Venga. píjera. Venga. ¿Tienes los pies? ya. Venga, ahí vamos, puñetaces. bueno, alguno está en el rock ahí, vamos a ir vamos a cambiar a ver si podemos ir vamos a ir calando bueno, 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 bueno qué mérito yo ya no sé si seguir preguntando o hacer una sentadilla qué mérito tenéis todos los que estáis en ese lado porque con el poquísimo espacio que tenéis entre sillas cómo os habéis movido muchísimas gracias Sara por lo bien que nos has contado las cosas porque nos has convencido de la importancia del ejercicio sin ser hipócrates todavía no nos vamos no nos vamos tenemos la oportunidad de hacerle a Sara alguna pregunta si hay alguna pregunta desde la sala que tengáis interés en hacerla levantáis la mano y os acercamos un micrófono por ahí hay una la música es la mejor terapia para todo el mundo de un amigo que toca con el violín y el violín llena todo a personas que están con enfermedades les llena mucho mucho eso y eso es lo que no la música la llevamos todos por dentro lo que pasa es que nos cuesta sacar eso es lo que tenemos que hacer sacar esa es la mejor para mí que empieza desde dentro todo eso es gracias bueno y nos enriquecemos con escucharte a ti eso también gracias 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 he estado ahora hace un mes en Estados Unidos en uno de los congresos una de las sesiones era solamente rehabilitación cognitiva a través de la música entonces había unas respuestas impresionantes de personas solamente poniéndoles piano poniéndoles violín pero luego integrando una vez que empezaban a responder a esos estímulos musicales integrandoles el ejercicio físico o sea movimientos a través de la música nosotros en todas las sesiones intentamos meter música y de hecho es que cuando no hay música parece que estamos haciendo el ejercicio físico y es como aburrido entonces la música es esencial te ayuda a mantener el ritmo y de hecho cuando estamos en el laboratorio y hacemos pruebas de esfuerzo que ponemos música también luego cuando escribimos los artículos tenemos que decir que hemos puesto música porque puede ser un plus de estímulo entonces está claro que sí totalmente de acuerdo con usted que es esencial ¿alguna pregunta más en la sala? no hay ninguna Sara yo sí tengo una has mencionado en algún momento de tu conversación la importancia te has retrotraído al Pleistoceno casi no con el hombre de cromallón ya has hablado de la importancia del ejercicio y del ayuno el ayuno es algo que en este momento se ha vuelto a poner de moda yo no sé hasta qué punto este tema del ayuno de estar X horas sin ingerir nada es sano o no es sano sí es sí es sano ¿lo es? ¿y cuánto tiempo podemos estar sin comer o debemos estar sin comer? yo no soy nutricionista no debería hablar de esto pero con las próximas charlas que tenéis que va a venir nutrición pero sí que hay hay muchísima investigación de que desayunamos todo depende mucho también de la actividad que hagamos es decir si yo el día que voy a estar sentada en el despacho todo el día porque tengo que trabajar en el ordenador ese día intento comer mucho menos que el día que me voy a ir al gimnasio no es así entonces hay muchos diferentes conceptos de ayuno ¿vale? hay de 8 horas hay de 12 horas pero tiene que estar siempre supervisado no os pongáis a hacer aquí ayunos ahora porque lo importante es que estemos nutridos y que tengamos los nutrientes necesarios entonces si tú haces un desayuno muy completo perfectamente no pasa nada porque no comamos hasta las 4 de la tarde o las 5 de la tarde no nos vamos a morir ninguno de inanición otra cosa es que dices bueno estoy hablando de un deportista que tiene su entrenamiento a la mañana a la tarde entonces es diferente pero nosotros si pasamos muchas horas sentados porque nos requieren nuestro trabajo o nuestra actividad perfectamente podemos estar sin comer 8 horas porque a la noche dormimos 8 horas y no estamos comiendo ¿no? y no nos pasa nada de hecho cuando tenemos insomnio normalmente ¿qué hacemos? vamos al frigorífico o al armario de las galletas ¿eh? entonces cuando no o cuando llegamos que hemos salido a la noche y llegamos de madrugada ¿qué hacemos al llegar a casa? pues comer algo entonces perfectamente pasamos 8 o 9 horas durante la noche sin comer o sea que podríamos hacer dos comidas al día y no pasaría nada y sería sano pero eso tiene que estar controlado también no podemos decirlo así sin más y una comida y una comida bueno pues si está nutricionalmente si nutricionalmente está supervisado pues puede puede ser pero eso tenemos que estar con supervisión médica con supervisión igual que el ejercicio físico ¿eh? no hemos hablado aquí pero si queremos hacer ejercicios de fuerza lo ideal es que nos enseñen a hacerlos bien ¿no? lo ideal es que nos enseñe un especialista hacerlos bien creo que por ahí había alguna otra cuestión sí a ver ay perdón que tiene el micrófono sí sí nada quería una preguntita a ver has comentado el tema de los ejercicios de fuerza ¿qué hay que hacer? los ejercicios de fuerza ¿qué hay que hacer? después por ejemplo de una caminata antes de la caminata cuando quieras cuando quieras vale y otra cosa ¿entrarían por ejemplo los estiramientos también entrarían como ejercicios de fuerza? no no y segundo ¿cuánto tiempo como la fuerza? sí ¿cuánto? 10 minutos un cuarto de hora mira podéis empezar con cuatro ejercicios muy sencillos en los que nosotros les llamamos los patrones motores ¿vale? los patrones motores son dominante de rodilla es decir un ejercicio en el que domine la rodilla normalmente el ejercicio estrella es una sentadilla ¿vale? ¿por qué? porque es un ejercicio muy funcional porque vuelvo a decir todos nos sentamos y todos nos levantamos por lo tanto hay que entrenar la sentadilla ¿no? ese sería un ejercicio dominante de cadera dominante de cadera es un ejercicio en el que prevalece el movimiento de la cadera si vosotros estáis tumbados en la cama antes de levantaros estáis tumbados en la cama antes de levantaros si apoyáis la planta de los pies flexionando las rodillas ¿vale? apoyando la cadera y queréis hacer el ejercicio de levantar la cadera con apoyo de los pies ese es un ejercicio dominante de cadera ¿por qué? porque es muy importante trabajar toda la musculatura de la cadera el glúteo es un músculo grande y a medida que nos vamos haciendo mayores va perdiendo fuerza entonces lo vamos a trabajar con la sentadilla pero también lo tenéis que trabajar de forma individual que puede ser como os he dicho encima de la cama levantar o simplemente poneros una goma en los pies y hacer ahí ¿vale? tenemos dos dominante de rodilla dominante de cadera es muy importante los empujes y las tracciones ¿por qué? porque vosotros estáis en casa y estáis todo el día cogiendo cosas del armario o poniendo cosas en el armario o estáis planchando o estáis fregando estoy hablando de cosas de casa ¿vale? funcionalidad o vais en la bici o lleváis el carro de la compra o lleváis el carro del nieto o del hijo o quien sea ¿vale? entonces se llaman ejercicios de tracción y empuje entonces ya estáis haciendo tren inferior piernas y tren superior por lo tanto poneros a hacer en la cocina o en el lavabo esto no hace falta llegar hasta abajo con que hagáis una pequeña presión o aquí en la pared ¿vale? se puede hacer o os agarráis en la pared en la puerta en la puerta os agarráis y al principio igual no podéis hacer una sentadilla solos bueno os agarráis y ya estáis ahí trabajando o sea en casa podéis hacer infinidad de cosas entonces ya estamos haciendo dominante de rodilla dominante de cadera un empuje y una tracción ¿qué podría ser? una tracción podría ser nosotros hacemos con unas cintas empujar esas cintas podéis hacer con una cinta también enredarla en la pared y empujarle y ya tenéis cuatro ¿vale? otro ejercicio muy importante nosotros llamamos los microsaltos y los microsaltos son subir y bajar escaleras y todos tenéis escaleras por lo tanto subir y bajar escaleras y ya tenéis cinco cinco ejercicios con esos cinco ejercicios ya estáis trabajando la base de la fuerza ¿eh? dominante de rodilla dominante de cadera tracción empuje y microsaltos con eso empezáis ¿te he contestado? ella lo hace muy fácil luego es un poco más complicado ¿hay otra cuestión? por aquí sí ahora una pregunta apenas has hablado de los niños que no es el caso pero ahora que tienen tanta facilidad o que les gusta tanto los ordenadores y demás ¿hasta qué punto puede ser peligroso? lo es no es el tiempo en pantallas que se llama ahora bueno se dice que hasta los dos años por favor no se les pongan pantallas y que a partir de los dos años se restrinja el tiempo ¿no? es complicado yo por suerte cuando mi hijo era pequeño todavía no había pantallas pero yo entiendo que ahora para los padres es muy complicado porque los primeros que estamos todo el día en las pantallas somos nosotros ¿no? pero sí que es cierto que hay que intentar reducir el tiempo de pantallas y ponerlo como actividad física estrategias pero sí y hay cada vez más estudios de una relación directa entre niños que pasan mucho tiempo con pantallas y los rangos de obesidad ¿alguna cosa más? ¿queda algo por ahí? ¿sí? ¿ahí? el ejercicio que está haciendo Urchi para pasar el micrófono este ya está liberado hola buenas tardes a ver no he oído muy bien porque estoy tapia y lo siguiente a ver lo que respecta a la comida yo he estado trabajando muchos años en una facultad en la que se enseña todo lo relacionado con la tecnología de los alimentos o sea se estudia ahí lo de he preguntado a todos los profesores a mí ninguno me ha dicho que haga ningún ningún ayuno que coma de todo y que coma bien me suelo pasar porque me gusta comer y luego en cuanto al ejercicio yo no he hecho nunca hasta que me he jubilado porque no he tenido tiempo he trabajado más que lo que debía vino el la COVID o el COVID o la madre que lo parió y esta también y al principio era horrible estar en casa luego me he acostumbrado y ahora tengo una sofajitis aguda ¿y cuál es la pregunta? que cómo sale el texto primero ¿quieres salir de eso? lo sigo esa es la primera pregunta ¿tú quieres? porque por mucho que te lo diga yo si tú no quieres y sigues en el sofá si no si tú quieres puedes es lo que se dice intenta quedar con alguien intenta quedar con alguien a veces el compromiso el compromiso nos hace bueno pues que si has quedado con alguien no le vas a dejar tirado entonces intenta empezar a quedar con alguien claro porque somos de blanco y negro o de todo y nada entonces hay que empezar progresivo lo de las las farcitis es como en vitoria pasamos de la bota de invierno a las chancletas no pero me refiero que cuando empezamos a usar las chancletas o las sandalias de verano empiezan a venir todas las farcitis porque tenemos de llevar el pie en bota a llevarlo suelto y andar descalzos entonces ese cambio brusco pues nos trae lesiones pues lo mismo pasa con el ejercicio físico no puede ser que por favor hoy lleguéis y os pongáis a hacer 100 100 veces así porque mañana no os vais a poder levantar es que Sara me ha dicho no pues empezamos con 10 ya está 80 años pues eso no es defecto eso no es defecto eso es una virtud has llegado a los 80 Sara Maldonado muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y a ustedes por su participación por acercarse hasta aquí y anímense deporte con moderación feliz semana gracias